Y por otra parte, la presidenta del sistema, DIF Matamoros, Silvia Guerra de Sánchez, recibió un reconocimiento como testimonio de gratitud a su invaluable apoyo a las instituciones educativas de nivel preescolar, beneficiando a la niñez matamorense. Las educadoras, la doctora Mirna Elizabeth Guajardo Hernández, Supervisora General del Sector 4, María Estera Alejandrina Martínez Martínez, Supervisora General del Sector 15, y la doctora Sandra Lucía Rivera Eraujo, Supervisora del Sector 27, fueron quienes hicieron la entrega del merecido reconocimiento a Silvia Guerra de Sánchez. Durante la entrega mencionada, las maestras manifestaron que gracias al apoyo que la presidenta del sistema, DIF Matamoros, Silvia Guerra de Sánchez, se logró apoyar a los niños más necesitados. Y muestra de ello fue con el programa Primero Desayuno, que benefició a menores vulnerables de dicho sector y que gracias a ello también pudieron salir adelante con sus estudios. Silvia Guerra de Sánchez agradeció el reconocimiento otorgado y dijo seguir trabajando hasta el último día de la administración de su esposo, el presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, para seguir beneficiando a las familias de Matamoros, especialmente a las más necesitadas.